Hola, bienvenidos a un nuevo video de El Joseph. Hoy estamos en el video de El Joseph y vamos a contar donde lo dejamos con relación a las historias paralelas. Así que sin nada más que decir, espero que este video les vaya a gustar. Sin antes mencionar que si casualidad no les gustan los videos, pues hay muchos videos de este juego que pueden ver por todo internet de youtube. Comencemos. En el día de hoy vamos a hacer la historia paralela de Natsuki y Mónica, llamada Respeto parte 1. Así que vamos a ver que nos espera. No han pasado varias semanas desde que el club empezó a funcionar oficialmente. A pesar de los obstáculos iniciales de las 3 chicas que se inscribieron inicialmente, Mónica, Sayuri y Yudi se sienten cada vez más unidas por el club. Sayuri empezó a leer un poco de la fantasía épica de Yudi y las 3, guiadas por saber y convencer a interesarse en la poesía. Un día como cualquiera, los 3 están en el aula. Las 3 están en el aula donde se reúne el club y de repente se abri la puerta y entra con una chica que no habían visto antes. ¡Hola! Sayuri le da tirones de emoción a la manga a Mónica. Yudi se remueve en la silla y entierra la cabeza del libro que está leyendo. ¿Viniste por el club de literatura? ¡Sí! ¡Yuuu! Genial, gracias por venir. Todavía somos un club pequeño, así que es emocionante ver rostros nuevos. ¡Sí! ¡Pasa y siéntate a donde quieras! ¡Puedes sentarte al lado de mi pupitica si quieres! Sayuri se acerca a su pupitica dando saltitos de alegría con lo que las fuimos a su video. ¡Ah! ¡Yudi! ¿Puedes prepararte un té? ¡Eh! Yudi lanzó una humedad de pilotes a Sayuri por hacer que la recién llegue a ser viviendose. Natsuki y la humedad a todos de disimiliar nadie se sienten a la desayuno. Única si que su hijo se siente de cerca. Al ver tanta gente junto de repente, Yudi decidió levantarse, quedarse a menos que la pepa en el té, que no puede ser tan maldita. Bueno, ¿qué tal si nos presentamos? Está bien, yo soy Mónica, la fundadora del club, antes estaba en el club de debate, pero quería decirle algo que me apasionara más, no sé si me explico. Así que fundé al club de literatura para que todo el mundo tuviera una forma de expresarse escribiendo, leyendo y con otras actividades literarias. ¿Sabes? Ya me imaginaba que el club era tuyo. Es la vida que transmites. Jaja, ¿qué vibra? Bueno, ya sabes, no importa. No voy a buscar así a alguien que acabo de conocer. ¿Qué adulta? Yo soy bastante buena juzgando a la gente. No, ¿a qué vas, Ayuri? Claro que sí. No soy de expresiva de Yudi, se oye desde la otra esquina de la anatsuki y se le escapa una risita. Me llamas Ayuri. Me gusta conocer mejor a la gente y a ser amigos. Ah, y también lo voy a decir. ¿Ah, sí? ¿Qué adulta? Jeje, soy una adulta. El rumbo el vapor de la atleta eléctrica de Yudi llena el olor. ¡Ah, ese es Yudi! Se Yudi va a la voz. Es un poco tímida, pero muy agradable a la voz y súper inteligente. Vamos a ver la fantasía épica y el té y yo la uso a ella. Pues entonces, solo falto yo. Me llamo anatsuki, me gusta ver música, se derra a caminar por el centro y muchas otras cosas parecidas a veces. Y mi lado favorito es el de fresa. Ah, vamos a la heladería. Creo que mi sabor favorito es el de galleta o el de chocolate, quizá. Es el de galleta. Y seguramente el de mona que es el de vainilla. Pero que demon. Acá demasiado. Los de helados son los más precisos. ¿Cuál es el favorito de Yudi? Netsuki sin cuidarnos. Seguramente el de verde. Eh, apetamos. No tengo ni idea de cuál le gustaría a Yudi. Bueno, pero... ¿Qué mente tan relajado? ¿Solo pasan el rato o hacen cosas del club? Eh, bueno. También hacemos cosas del club. Pero tampoco tenemos un club formal de actividades. Ya ves que solo somos tres. Así que pasamos el rato haciendo lo que nos gusta. Pero últimamente he estado pensando que debiéramos empezar a organizar actividades. Ya sé bastante que fundó el club. Así que... Bueno. De hecho todo esto. ¿Qué clase de literatura? ¿Te gusta Yudi? ¿Algo que quieras que hagamos algo? Ah, bueno. Supongo que... Literatura... Me gusta el manga. ¿El manga? Oye. ¿Por qué lo hiciste así? Eje. Quiero leer el manga de aquí. Oye. Un momento. Sena genial. Después de todo lo que estaba haciendo... Eh... Yudi velo a los propietarios con una ventaja de taza de té. Y le dejo... Un poco así. Después de tantas lecturas profundos de complejas. La verdad es que no me importaría leer algo más simple. El manga no es simple. Si opinas eso es que no tienes los matices. Ay. No le decía como algo malo. Bueno. En fin. Aparte del manga, ¿tienes algún otro tipo de literatura? Pues... La verdad es que no. En ese caso. ¿Has conseguido en el club de anime? ¿Le dices en serio? No pienso en el club de anime. Está lleno de... Tipos. Raros. Vamos. No es para tanto. El manga también es literatura, ¿no? Eh... A ver. Según la definición literal de la literatura, técnicamente... Entiendo. Mira. Participaré en las actividades que quieran. ¿Puedo unirme, por favor? No molestaré a nadie. Si puedo dejar mis mangas aquí y venir después de las veces, sabré literalmente lo que quiera. Eso está bien, ¿no? Sí, supongo que no tiene nada de malo. ¡Ay! Muchas gracias. Es la mejor. Tengo casi todo mi material atascando mi castellero. Voy a buscarlo, ¿ok? Natsuki se levanta. Natsuki se levanta. ¿Te ayudamos? No, yo puedo. No quiero que vean mi castellero. Ja, ja. Bueno. Si tú lo dices. Pero es imposible que esté peor que el mío. Espero que nunca tengamos que ver de guardia. Natsuki sale el lugar del club y se queda todo en silencio. Salvo por el ruido de judio en salvar el tema. ¡Ay! Soy... Una tonta. Oye, no estuvo tan mal. Natsuki parece muy divertido. Tal vez, pero... Es que tú le interesa por nada a la literatura, ¿sabes? Y normalmente no tendría importancia, pues que digo que participaría en las actividades del club, como si fuera una obligación. ¿Se le va a olvidar el tema? Sí. Espera. Eso no tiene nada que ver. Bueno. Yo creo que todo el mundo me desea una oportunidad. Si ve todo, si podemos hacerlo feliz. Además, a lo mejor le empieza a gustar la literatura. No sé a qué quieres leer sus mangas, ¿eh? Oye, ¿quién crees que soy? Perdona, no quería decir eso. Es que todo esto me preocupa un poco. ¿Tú no tienes nada que decir, Judy? No especialmente. Dijo que no iba a molestar a nadie. Eso me incluía a mí, así que no. ¿Estás diciendo que yo te molesto? No. Tu compañía siempre es un placer. Eje. Estaba buscando un compañero. Ya lo sé. De todas formas, creo que deberíamos darle una oportunidad. Sí. Está bien. Pero voy a empezar a organizar actividades del club. Yo estoy dispuesta a ayudar. De repente, él así es oye un golpe que te lo pongo. ¿Qué fue eso? Se ayuda y se levanta. Me vea hacia la puerta y la vea. Eh. ¡Gracias! Natsuki cargada con tu escala de lo que pueden ser mangas. De dueña y entera dando topos. Luego se inclina lentamente y deja un montón en el suelo con tanto cuidado como puede. ¿Qué colección? ¿Qué? No sé... Se deberíaED por hacer algún juego. Ese sí. Pequece sed sólido. Hay un bobc antes de que nos volvamos demasiados complacientes. Parece que por fin la cosa empiece a ir un poco más en serio. Mónica es la prima en llegar a la siguiente reunión del club, pero desde que se unió Natsuki está mucho más tranquila. ¿Por qué estoy tan nerviosa? Mónica camina de un lado a otro intentando aclarar sus pensamientos. Natsuki dijo que no molestaría a nadie porque tengo la sensación de que el ambiente ha cambiado tanto. Mónica piensa a la puerta del club se abre y aparece Natsuki cuando no acaba. Mónica le hizo a sonreír de manera forzada a Natsuki, quien va directamente a su armario. Natsuki le dio de otra sonrisa igual de forzada. ¿Te ayudo? No, yo puedo. Mónica hace un torpe intento de iniciar algún tipo de conversación, pero no lo logro. Movido por la curiosidad, echa un vistazo a la armaria de Natsuki y guarda todos sus manos. Los estantes, antes llenos de aburrido material escolar, están a ver repletos de colores brillantes y hermosas ilustraciones. Mira, el estante de arriba está muy vacío, a lo mejor podemos ponerlos ahí, pero de arriba no alcanzo, se ve incómodo. Sí, pero... Mónica lanció un suspiro. Los profesores van a preguntar que hacían a Itos y sus mangas y tendría que decirles que son del club de literatura. Y... Mónica se ríe y, totalmente frustrada, se deja caer en el público. Con esta clase de tensión, es como si alguien estuviera succionando por completo el ambiente relajado que viven construido en las últimas semanas. Muy buenas tardes. Sayuri entra a la unidad del club como un ciclón. Uy, parece que alguien ha estado a un humor. Sí. Porque tengo esto. Sayuri me está orgulloso de una galleta en falta de plástico. Me encontré un tiendecito y me compré una galleta. Uh, qué bonito. Sayuri va dando saltitos hasta el armario de los brillantes cuyos de la santería le llamaron la atención. ¿Por cuál empiezo? Puedes empezar por darme una mordida de galleta. No puede ser. Tuve que gastar toda mi suerte para encontrarme este dinero. Sí. ¿Quieres enterrar mi reino? ¿Tendrías que pagar tributo plebe ya? Buuuu. La derrotada salió y le quitó el envuelto de la galleta y le da un pesadito de Atsuki. Yuri siente el club suele ser el menor ruido. Única la relación a una medida suficiente. Yuri se siente rápidamente para indicar que lo entiendo. Bueno, ya estamos todas. Aunque el club solo tiene una persona más que antes, parece el doble de anual. Creo que podríamos repasar algunas posibilidades para el club y seguir con las que queremos entrar primero. Ahora somos cuatro, así que ustedes deben pensar cosas que podemos hacer en grupo. ¿Les parece bien a todas? Estoy de acuerdo. Muy bien. Pues yo ya tengo algunas ideas, pero quiero ver también las suyas. Yo me las he pasado muy bien descubriendo lo que les gusta. A lo mejor podemos fijar un día para que cada una comparta sus tipos de literatura favoritos con las demás. Bueno, a lo mejor. Algo me dice que... Única Lenzo me ayudía a Atsuki. Vamos a estar un poco dispuestas a pensar siquiera en lo que les gusta a la otra. A lo mejor se nos ocurre algo que todas podemos disfrutar por igual. Podemos votar por el eje de Runlevido o leer algo así. Yo creo que deberíamos intentar ampliar nuestros intereses en vez de quedarnos siempre en lo que conocemos. ¿Por qué tengo la sensación de que todo esto me lo dicen a mí? Atsuki, ¿no dijiste que te parecería bien lo que quisiera hacer al club? Bueno, sí. Pero eso no significa que tengas que llenar los gustos de las demás. A mí me gustan las sugerencias de Sayori. Sí, a mí también. Sí, pero... La voz de Mónica se apagó. Mónica permitió que Atsuki se une al club a Mónica. Le resulta increíblemente difícil saber sus exigencias. Si Atsuki no respeta al club, ¿por qué tiene que aceptar Mónica y la opinión de Atsuki sobre lo que sea? Atsuki, ¿segura que no tienes otros intereses literarios que puedes compartir con el club? Te juro que no me importa que guardes aquí tus mangas, pero... Atsuki se levanta de repente cortando a Mónica. Bueno, está claro que aquí solo. Así que mejor me voy. Pero habría que decir un poco más de sinceridad antes. Oye, creo que estás acá con tus ideas precipitadas. Me puedes hacer lo que quieras. Atsuki formina a Mónica con la mirada antes de salir del aula. ¡Ay no! Sayori sale corriendo detrás de ella y diga solos a Mónica y a Judy. Por segunda vez, en el mismo día, Mónica se deja caer en el pobre. ¿Por qué soy tan ketetina? ¡No! ¡La ketetina es ella! Por hacerme sentir así. Mónica mira a Judy buscando que le dé la razón. Judy aparta la mirada. Seguramente haya buscado al club el más pequeño posible para no tener que participar. ¿Cómo espera que la respete cuando ella no respeta para nada el club? ¿Tengo razón o no, Judy? Es que no se mueren estas cosas. Mónica lanza un suspiro. Yo tampoco. No tengo ni idea de qué hacer. No quiero hacerles daño a nadie. Pero no creo que esté mal luchar por el espíritu del club. ¿Sabes? La gente debería apuntarse para expresar su pasión por la literatura. O por lo menos intentar sentir esa pasión. Así que, creo que no encaja bien en este club. Mónica se siente en silencio. Con miedo de aceptar lo que está conjugando. Judy está tensa. Pero no parece que quiera añadir nada. Pues... Perdona. Voy a seguir leyendo. Sé que todo esto no te involucra a ti. Sí me involucra. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Bueno. Es que no me siento cómoda leyendo en un sitio donde hay un ambiente tan conflictivo. Ah. Entonces. Genial. Parece que estoy arruinando a todo el club. Esa conclusión no es nada acertada. Ya lo sé. Lo siento. Solo expreso mi frustración en voz alta. Y supongo que también mi culpa. Es como si mi frustración le echara la culpa a ella, pero mi culpa me la echara a mí. Ah. ¿Cómo es tan difícil ser racional precisamente cuando más lo necesitas? No creo que esté siendo irracional. Creo que más bien lo es Natsuki. No tiene ninguna autoridad para llegar a exigir nada al club. Tu club. Este no es el lugar para algo tan ridículo como el manga. Solo por dejar de guardar sus tomos ya tendría que sentirse totalmente en deuda contigo. Bueno. Tienes razón, pero... No sé. ¿Es un poco duro decir que el manga es ridículo y que no esté a su lugar? ¿Que tú no opinas lo mismo? Has estado haciendo todo lo posible para que el club no tenga nada a ver con el manga. Así que pensé que estarías de acuerdo. Eso no es verdad. Bueno. Al recordar su discusión con Natsuki empecé a darse cuenta de algo. Hmm... Puede que tengas razón. Sí. Puede que otra cosa, en vez del manga. ¿Estarías de acuerdo a todo actor en esta manera? Puede que haya intentado convencerme a mí misma de que no tenía nada que ver con el manga. Me da rabia haberme permitido a mí misma actuar así. Mónica suspira y se acerca al humano. Empieza a mirar fijamente las vistosas estanterías. Es que... Esto no es lo que tenía en mente para el club de literatura. Esa idea no tiene nada de malo. Mónica empieza a defenderse otra vez en su posición. Es un problema complejo que Mónica nos había planteado hasta este momento. No necesita la línea que se pueda lo que el literatura de lo que no es. Absortada en sus pensamientos, alarga la mano hacia una de las cajas medianas. Seca un tomo y empieza a inspeccionarnos en algún motivo en particular. En la portada hay cuatro chicas con minifalda en una de las poses sugestivas y exhaladas. Sí, o sea, la absurda portada le resulta cómica a Mónica y decide abrir el tomo. Ah, hasta aquí. Ok, fue un poquito más corto de lo que pensé. Bueno, entonces espero que este video les haya gustado. Y sin nada más que decir, chao y nos vemos hasta la próxima.